Las ocho candidatas del Tercer Reinado Binacional Universitario ayer recibieron la llave de la ciudad de Pamplona, de mano de la primera autoridad de los pamploneses. Ya se inicia lo que tiene que ver con la feria y fiesta en la ciudad de Pamplona. Hoy contaremos con Johnny Rivera y cuatro orquestas más desde la plazuela Almeida. Y la invitación desde luego es a todos los amigos del oriente colombiano para que se hagan presentes, para que nos acompañen y para que disfruten con toda tranquilidad la feria de independencia de la ciudad de Pamplona. Las candidatas ante los medios de comunicación pasaron su primera prueba sobre el conocimiento que tienen de la ciudad fundadora de ciudades que celebra la fiesta de independencia. Muchísimas gracias también a Pamplona por la acogida que nos han dado, me siento verdaderamente en mi hogar. El clima, bueno sí, de Cúcuta a Pamplona un poquito difícil, pero no, es delicioso. Además acá las personas lo tratan a uno como a un hermano, como si fuera uno de acá. Entonces es algo que agradezco y muchísimas gracias. Esta tarde las candidatas participarán en un evento público con la prueba de talento en el Auditorio CD Rosario de la Universidad de Pamplona.